¡Suscríbete! Río, tenés mucha experiencia, campeonato con el Barça, Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, este va a ser tu tercer mundial, tu experiencia, ¿qué te dice de cómo se ha preparado el equipo, de cómo llegan a jugar este campeonato del mundo? Bueno, ya lo venimos diciendo, creo que llevamos muy bien, que somos un grupo muy fuerte, que es lo que buscábamos al principio de todo, cuando llegó Alejandro, que fue lo primero que dijo, creo que eso lo conseguimos, a poquito fuimos jugando bien, fuimos agarrando, confianza, hasta terminar la eliminatoria como la terminamos, lo amistoso, hicimos lesionar a la gente que en un primer momento, por las decisiones que nos habíamos llevado, estaba un poco alejada de la selección, y hoy estamos más unidos que nunca por el sueño que tenemos todos. Sí, las cosas que pasaron en un año y pico, ¿te acordás? Contra Bolivia, poca gente, mirá lo que es esto, una locura de gente, el otro día en la cancha de River, la gente se venden camisetas, se venden fotos, las propagandas en televisión, ustedes han generado una locura con el Mundial. Creo que esta selección ilusiona por los jugadores que tiene, por el grupo que armó, pero tenemos que estar tranquilos, que la gente tenga esta locura, esta ilusión, y nosotros ir de a poquito, sabemos que el Mundial es muy difícil, que puede pasar de todo, pero vamos a pelear por hacerlo con el título. Digo, hay un montón de jugadores jóvenes, ahora llegan con la madurez, que justo hay 20 partidos internacionales, 15 partidos, algunos que juegan en el exterior, ¿llegan maduros justo? Creo que sí, que llevamos una justa todo, que todo pasó por muchas cosas allá, la mayoría hace muchos años que están jugando afuera, que agarro experiencia, este último año a todos los que estamos acá, creo que a la mayoría les fue muy bien, que llegan con confianza, y creo que eso es importante también. ¿Hago la bandera, llevo la bandera a Brasil, la mía, Argentina campeón? Lleva lo que quieran, nosotros vamos con tranquilidad. Lleva lo que quieran, nosotros vamos con tranquilidad. Lleva lo que quieran, nosotros vamos con tranquilidad. Tenerife